... Al lado mío, el que estaba libre era Agustín, Sara y yo. No sé cuáles fueron las estrategias, o sea estrategia o no, pero fue de verdad injusto. No es que no podemos pensar si estás enferma o no, como ustedes nunca pensaron, cuando yo subí en la clínica el viernes y sin embargo aún sabiendo que yo estaba en la clínica con suero y con exámenes, ustedes igual me nominaron. La otra estaba en la clínica, estaba con suero, ellos sabían que estaba en la clínica y nominarla fue como que dije, chuta, qué mala onda, ¿no? La verdad es que fue algo de equipo, porque la verdad es que tenemos que proteger a nuestro equipo, tenemos que proteger a nuestras chicas. Me da perezo opinar sobre el tema, porque la verdad, si uno tiene una lesión alguna, me pongo a un lado, ñañito, no compito y se acabó. La pongo que voy a la reunión, pero hubiera dado mi voto por irse igual. Eso no significa que seamos inhumanos, o sea, si ella no puede competir y está consciente, ella simplemente no tiene que hacerlo. A él la inhumana es ella, porque ella es la que se está haciendo daño, no nosotros haciéndole daño a ella. Ya se atacan los vengadores y salen diciendo como que nosotros somos los malos en la película cuando ellos empezaron esta situación. Si tú ves que quizás a tu equipo, te nominaron a alguien de tu equipo que estaba enfermo, lesionado, no cometas el mismo error, da el ejemplo. Por ejemplo, para nominar a Natalie, no quiere decir que todo el equipo estaba de acuerdo en esa decisión. Yo estuve en desacuerdo, le pedí que no nominaran a Natalie, porque estaba en la clínica. Mala decisión entonces de César, ¿no? Mala decisión de ambos capitanes, de los dos capitanes. Cada uno tiene su opinión y su forma de dirigir a su equipo, yo no le voy a cuestionar eso, sino que yo quiero dejar en claro acá que nominar a Natalie no fue opinión de todas, opción de todas, nada más.